Cuando uno observa que un diputado actúa de manera desinteresada, sin interés con la comunidad, uno dice realmente, esta persona vale la pena. Hay personas que tenemos también deseos de ayudar al país a través de posesiones. Estamos seguros de que en el futuro Dios me dará a mí la oportunidad de servir al pueblo. Habrá una oportunidad de servir al pueblo de todo corazón. Yo quiero felicitar a mi querido amigo Yaud de Burbara. Yaud es un muchacho joven, un hombre cómodo porque vive muy bien, familias trabajadoras. Sin embargo, hace una labor muy buena que me gustó. Se fue a un lugar que se llama Isla Sabillón, en Chamelecón. Ahí estuve con él yo conversando, platicamos. Y al ver la cantidad de niños, de mujeres, de ancianos, con necesidad de salud, dije yo, qué bien. Si varios diputados del departamento de Cortés hicieran esta brigada, sería bonito. Porque están ayudando a la gente que más necesita. La sensibilidad humana, el amor al prójimo. Veamos Ricardo, qué pasó en esta actividad, donde varios niños, varias mujeres y ancianos fueron atendidas en esta brigada médica de nuestro querido amigo Junior Burbara. Adelante. Sí, como todos los domingos, traemos estas brigadas médicas a los diferentes sectores de San Pedro Sula, a los más vulnerables, donde la gente necesita este medicamento. Y desde el Congreso Nacional, con el abogado Juan Orlando Hernández y Junior Burbara, gestionamos traer estas brigadas médicas. El día de hoy estamos en la Sarillón Cruz, en el sector de Chamelecón, atendiendo aproximadamente 600 familias. Es realmente muy agradable ver cómo los médicos están atendiendo a los pequeños. Hay tanta necesidad, Marcos, en estos sectores. Así es, la gente está muy contenta con que nosotros vengamos acá. Y el mensaje y la acción que traemos es no solo venir con cuentos y promesas, sino que es venir y que realmente la gente, al salir de acá, se lleva un producto físico, que es su medicina y su atención médica por los doctores. ¿Cuántas personas van a ser atendidas? ¿Cuántas familias aproximadamente? El día de hoy estamos atendiendo 600 personas aproximadamente, en este lugar aquí en la Sarillón Cruz, en la Escuela Pablo Portillo, y simultáneamente también estamos atendiendo otra brigada en la Morales 3. En Lourdes Gómez también, pues Dinámica Lourdes, apoyando a los vecinos del sector de Chamelecón para los aspectos médicos, más que todo. Así es. Buenas tardes, ¿verdad? Bueno, también le agradecemos primeramente a Dios y al diputado Junior Burbara por proyectarse con la gente más humilde y más necesitada en nuestro sector. Aproximadamente, yo creo que tenemos beneficiados ahorita como 600 más o menos, y en la Colonia Morales también está otra brigada, también que está trabajando arduamente, ¿verdad? Y como le digo, le agradecemos, porque esta gente es bien humilde, que sí necesita, porque recuerde que ir a un médico ahora es caro, ¿verdad? Y entonces todo eso le ayuda a la comunidad y se van proyectando ellos también. Bonito cuando una persona ocupa un cargo político en el Congreso y se recuerda de los más desposeídos. Así es, porque le diré que ya los diputados están contados, pues, los que se proyectan con los sectores, ¿verdad? Y también recuerde que ya vienen las elecciones internas y también ellos van a querer que nosotros los apoyemos, pues entonces nosotros los vamos a evaluar también, ¿verdad? Porque el que se proyecte con nosotros, también nosotros vamos a proyectar con ellos, ¿verdad? ¡Vete en Honduras y en todo el planeta! Yo quisiera yo que muchos diputados hicieran lo mismo. Me gustaría ayudar a la gente que necesita. Hay tanta necesidad. Es increíble la necesidad que hay. No podemos ser indiferentes. Y si ocupamos posiciones dentro del gobierno que nos dan la capacidad de colaborar, de ayudar, hagámoslo, hombre. No nos escondamos. O no nos echemos el billete a la bolsa. Y digo yo que me importa Juan Pueblo. No, no, no. Están ahí para servir. Quiero escuchar a los demás diputados. Y cuando lo hagan, por favor, me llaman. Me llaman para visitar y dar a conocer lo que ustedes hacen. Porque es bueno que la gente vea qué hace cada persona, cada diputada que eligió al pueblo, porque el pueblo los elige para que los representen, para que legislen en favor de las clases desposeídas, para que ayuden y colaboren cada vez que se pueda. Hagámoslo bueno. Vamos de inmediato a los combustibles que nos siguen todavía azotando fuertemente. Patricia.